Premier, Gobernador, Alcaldesa, Ministras, Ministros, Congresistas, demás autoridades, quiero agradecer la presencia de las distintas autoridades y expresar mi satisfacción por los acuerdos adoptados en esta jornada con el propósito de fortalecer la lucha contra la delincuencia y la criminalidad. Asimismo, garantizar la tranquilidad de todas las peruanas y todos los peruanos. Debo informar al país que esta ha sido una jornada de trabajo positiva y fructífera, porque las instituciones aquí presentes, el gobierno central, el gobierno regional, los organismos de administración de justicia, hemos ratificado nuestra firme decisión de seguir trabajando incansablemente en pro del orden y la seguridad. Hemos acordado redoblar cada uno de todos nuestros esfuerzos y desplegar todas nuestras capacidades humanas y materiales para hacer frente al peor flagelo de nuestra sociedad, el AMPA y el crimen organizado. Somos conscientes que el escenario del crimen ha variado sustancialmente en los últimos años. Sabemos que hoy operan en las calles organizaciones criminales transnacionales que utilizan recursos, se mueven de un lugar a otro y actúan con suma ferocidad con nuestra población. Esta situación exige una estrategia mucho más eficaz donde nuestras instituciones actúen de manera conjunta y articulada, no de manera aislada, sino como un engranaje donde todos sumen esfuerzos en favor del orden y la seguridad en el país. Por ello, en el marco de estas sesiones de CONACEC, hemos dado cuenta a las autoridades y al país sobre los 36 nuevos decretos emitidos por nuestro gobierno para enfrentar con mayor severidad a la delincuencia y al crimen, además de fortalecer el control migratorio y empoderar la investigación criminal. Hoy el país cuenta con un nuevo marco legal potente y efectivo para combatir con firmeza el crimen y nuestra Policía Nacional con mayores facultades para cumplir su misión de garantizar la seguridad de las peruanas y de los peruanos. Hemos abordado una agenda amplia y variada, quiero informar algunos de los acuerdos asumidos. Primero, en el acuerdo CONACEC 3, primero, la Policía Nacional del Perú informará en la primera sesión del 2024 los resultados obtenidos con las modificaciones normativas en el marco de los decretos legislativos aprobados en virtud de la delegación conferida por el Congreso de la República al Poder Ejecutivo mediante Ley 31.880 en materia de persecución e investigación del delito y de organización policial. Segundo, encargar a la Secretaría Técnica del CONACEC la evaluación de los resultados del SINASEC y de su organización con la propuesta de una Secretaría Nacional de Seguridad Ciudadana. Tercero, encargar a la Presidencia del Consejo de Ministros articular acciones y medidas para la implementación de la estrategia del Centro Nacional de Seguridad Digital. Cuarto, encargar a la Secretaría Técnica del CONACEC la ejecución de acciones y campañas comunicacionales que permitan dar mensajes claros contra el narcotráfico y la minería ilegal. Quinto, instalar en la primera semana de enero los CORESEC, COPROSEC y CODISEC, como lo establece la Ley 27.933, las mismas que se realizarán reuniones virtuales para revisar los planes de acción de seguridad ciudadana que tengan incidencia en las particularidades de la localidad y la incidencia delictiva específica que les afecte. En la primera quincena de febrero se evaluarán los resultados obtenidos en tanto se reformule el acuerdo del punto 2. Sexto, encargar a la Secretaría Técnica del CONACEC revisar el tratamiento diferenciado de la situación de los niños, niñas y adolescentes afectados por delitos sexuales y otras formas de violencia. Acuerdos del cuarto CONACEC. Primero, aprobar la suscripción del convenio de cooperación interinstitucional entre el Ministerio del Interior a través de la Policía Nacional del Perú y el Gobierno Regional de Ucayali para la implementación del centro de capacitación en materia ambiental. Segundo, aprobar el inicio de las gestiones para la emisión del proyecto de ley que modifica la ley número 3299, ley de armas de fuego, municiones, explosivos, productos pirotécnicos y materiales relacionados al uso civil. Tercero, coordinar las acciones para la asignación de un terreno para la unidad de flagrancia en Ucayali. Cuarto, instalar una oficina de sucamen en Ucayali. Quinto, encargar a la Secretaría Técnica del CONACEC el desarrollo de acciones que permitan mejorar la articulación del trabajo con las juntas vecinales de seguridad ciudadana. Distinguidas autoridades, queridos compatriotas, son muchos los retos que tenemos por delante. El 2023 ha sido un año difícil en materia de seguridad ciudadana. Somos conscientes que muchas familias han sufrido tanto por el accionar de la delincuencia y la criminalidad. Tenemos una deuda con el país. Conscientes de este enorme desafío, hemos dado un nuevo marco legal, un total de 36 decretos para enfrentar con mayor energía y dureza al AMPA y al crimen organizado. Asimismo, estamos destinando para el año 2024 más de 5 mil millones de soles de presupuesto a la seguridad ciudadana, lo que se traducirá en más comisarías, más policías patrullando nuestras calles y más operativos contra la delincuencia y el crimen. El próximo año nuestra Policía Nacional estará más presente en las calles y en las zonas de mayor peligro, realizando operativos permanentes y protegiendo a nuestra población. Se ejecutarán más operativos de control de identidad y acciones para capturar a los cabecillas de esas organizaciones criminales que operan en el país. Y trabajaremos de manera concertada con las instituciones para acabar con esas puertas giratorias de las que se benefician los delincuentes, es decir, delincuente capturado no tendrá que ser liberado por el Ministerio Público o por el Poder Judicial. Tenemos que cerrar filas, todos tenemos que hacerle frente a este crimen organizado. Vamos a implementar más módulos de fragancia para procesar y sentenciar con rapidez a quienes actúan al margen de la ley. Lo haremos porque por encima de todo tenemos un compromiso con el país y con los más de 33 millones de peruanas y peruanos, que queremos vivir en paz y con tranquilidad. Y lo que con justo y esfuerzo tenemos en la casa, así sea un celular, nuestra cartera, un vehículo, una bicicleta, nos cuesta nuestro trabajo y el delincuente no tiene ningún derecho de quitarle producto de su trabajo a un trabajador decente de nuestro país. Así lograremos reactivar nuestra economía, convocar más inversiones que generen empleos y construir una patria más justa, más equitativa, más segura, donde todas las peruanas y peruanos puedan crecer, puedan desarrollarse y puedan vivir con dignidad. Juntos lo vamos a lograr. A la Policía Nacional, a quienes le damos todo nuestro respaldo, tienen que salir frecuentemente ahí donde se sabe que van llevando los productos robados y los venden. En Lima, por ejemplo, ¿cuál es el elemento que más se roban? Los celulares. ¿No? ¿Y a dónde lo venden? Ahí en las Malvinas, en la Cachina, perdón, en la… ¿cómo se llama? En las Malvinas. Pero también lo venden por Villa El Salvador. Hay lugares ya conocidos por la policía. ¿Qué tiene que hacer la policía, señor Ministro del Interior? Cada 15 días, entrar y verificar que cada celular que ahí se venda, tenga su factura, que pueda ser vendido a la ciudadanía. Teléfono que no tenga la factura, pero los tenemos que requisar. Solo así, cada quincena, vayamos y hagamos los operativos. No una vez, cada margarita, como una flor de la margarita, cada quincena vayamos a los lugares donde se venden celulares robados y donde se vendan autopartes de vehículos y motocicletas. Así que esa tarea, Ministro del Interior, Comandante Nacional de la Policía, tiene que ser a nivel nacional, porque a nivel nacional se sabe dónde venden los celulares robados. Pero también yo quiero hacer un llamado y había que revisar ese marco legal, Premier. Hay un marco legal que le dice a la empresa de electricidad, ya sea luz del sur o del norte, que debe de cambiar la iluminación de las arterias con luz LED. Entonces, hay que pedir a alcaldes, por favor, identifiquen los lugares oscuros de sus distritos. Acá también tiene que jugar la empresa privada, porque todos queremos vivir en tranquilidad y en seguridad. Que cambien las luces que tenemos ahora a luz LED, que iluminan mejor, se ahorra inclusive el costo porque son ahorradores, pero que incidan la instalación de estos en los lugares oscuros o donde pululan estos delincuentes. Todos tenemos que jugar las reglas para que podamos vivir en seguridad. Asimismo, ante el pedido del gobernador de Ucayali, anuncio que se expedirá un decreto supremo, gobernador, para que la administración policial que está a cargo del Frente Policial Puerto Inca, pase a la administración de la Macropol Ucayali. Igualmente, mi gobierno ha elaborado para el 2024 un proyecto de inversión para 12 laboratorios de criminalística, uno de ellos estará acá en Ucayali, gobernador. Se instalará a nivel nacional en 24 regiones oficinas de Azucame, para la mejor administración y control también de estas armas. Y sería bueno, ministro de Justicia, ministro del Interior, revisar bien esas armas y como dijo el teniente alcalde de Lima Metropolitana, hacer un comparativo en derecho internacional para poder endurecer a aquellas personas que teniendo el permiso para hacer uso de las armas, ya sea para casa o algún otro deporte, y si estas aparecen en manos de estos delincuentes o en manos que generan la muerte de, tiene que ser sancionado no sólo el que está usando el arma, sino el que pidió la licencia y también saber disminuir la cantidad de armas que deban tener aquellos que se dedican a la caza, no porque se dedican a la caza van a tener todo un arsenal, porque bajo esa lógica pues salen a cazar y van a matar todo lo que es también parte del ecosistema, qué culpa tienen los venaditos, las vizcachas, los patos, los conejos, una cosa es deporte y otra cosa es tener cantidad de armas para salir y asesinato, porque es un asesinato, porque a veces matan hasta mamás venadas y cómo quedan los venaditos, hay que tener un poco de conciencia también de nuestro ecosistema, no sólo es tengo el deporte y voy y mato, no es así, este Ministro de Justicia sería bueno revisar esa situación. Aún cuando no sea parte del plazo que el Teniente Alcalde ha solicitado, que vence este 4 de enero, ya hemos coordinado con el Ministro de Economía, este se ampliará hasta el 30 de enero del 2024, así que los alcaldes tienen el plazo necesario para cumplir en el tiempo y no puedan ser perjudicados con el presupuesto que se les asigne. Nada más querido Premier, agradecer a todos su presencia en este tercer y cuarto CONACEC, haremos la reformulación de esta Secretaría para hacerla más ejecutiva, más efectiva el tema de seguridad ciudadana y esperamos que el 2024 hayamos tomado a la delincuencia y al crimen organizado por las astas y haberle ganado la batalla y nos estaremos reuniendo, ya sea CONACEC o ya sea la Secretaría Técnica, nos reuniremos cada 15 días para ver los avances sobre resultados y si no también modificaremos o cambiaremos a personas para que esto tenga resultado. No podemos seguir caminando con la delincuencia que se sabe dónde están y no son capturados, no son retenidos o si son capturados que el Ministerio Público, el Poder Judicial los liberen, no podemos seguir caminando contando la misma historia. El 2024 tiene que ser una historia diferente donde cada peruano, cada peruana se siente más seguro. Muchas gracias. 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 Gracias.